¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Ella, ella está buena, que todos andan negándola Como bailar, me acerco y le pido todo un verbo Tomamos algo sin miedo, solo tentación Yo vengo, voy a conquistar tu papel Y haciendo lo ideal, vas a ser bien Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún barro como yo actúa Yo vengo, voy a conquistar tu papel ¡Soy un pato que tiene baro, pero hablando del corazón te cumplo todo! Me agarro, me pegaron de su mano, mi compañía la creo, que al pasar lleno, me pegó, juro por Dios, era tan perfecta, se sentó ahorita como modelo, sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mi me gusta. Música Música